de la PNC. Tenemos información de última hora durante un mega operativo que realizaron las autoridades de Policía Nacional Civil, la Inspectoría General de la PNC, logran la captura de 28 elementos de esta institución, presuntamente por colaborar con estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de personas. Tenemos todos los detalles de este mega operativo con el periodista Marvin García. Adelante Marvin. Gracias compañeros en Estudios Centrales, en este momento Inspectoría General de la Policía Nacional Civil está capturando a varios elementos de esta institución, involucrados en varios delitos, como usted lo puede llevar en su pantalla, en este momento, pues son varios ya, los van tres, cuatro, ya contabilizados, los agentes capturados, esto aparentemente por facilitar a varios coyotes su trabajo y también por otros delitos, como usted lo puede llevar, este es el escenario dentro del auditorio de la Policía Nacional Civil, son varios los equipos de Inspectoría General, el Inspector General se encuentra acá dentro también, logrando la captura de varios agentes, como se los hemos indicado, ya ingriatados, han trasladado allá a una de las unidades de la Policía Nacional Civil a tres agentes, hay un cuarto en este momento, como usted lo puede observar, le están colocando, le están notificando también, entregándole la notificación de su orden de captura, en este momento ya son cuatro, cinco, otro más, en este momento también se le está colocando los grilletes, usted lo puede llevar en su pantalla en este momento, es lo que está sucediendo en este momento, amigos, compañeros, en Estudios Centrales, es el cuarto agente que están tratando en este momento y ya tenemos también un quinto capturado porque a todos los citaron en el auditorio para darle supuestamente una capacitación, sin embargo, era para lograr su captura a todos estos sindicados que están dentro del auditorio de la Policía Nacional Civil y usted lo lleva en su pantalla y nosotros estamos transmitiendo sobre en el momento no sabemos cuáles son los delitos exactamente de los que se le está señalando, pero como usted escuchó al director general adjunto de la Policía Nacional Civil, Betetón, hablaba sobre un tema de coyotaje, sobre personas que estaban siendo investigadas por facilitar el trabajo a estos criminales, acá es otra persona, acá hay otra persona, es el sexto agente de la Policía Nacional Civil, le quitan su arma de equipo de trabajo, ya es el sexto, séptimo, siete agentes en el mismo sector donde fueron visitados acá al auditorio de la Policía Nacional Civil, un séptimo agente ya capturado, son, obsérvense cuántos equipos son los que fueron destacados hasta este lugar de la Inspectoría General para poder capturar a todos los elementos de esta institución involucrados en este tema. Inspector General está al mando de esta, está al mando de este operativo que se está llevando dentro de las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y nosotros se lo llevamos en este momento en su pantalla. Otra persona es otro oficial, usted lo puede ver en la insignia, es un oficial quien están capturando en este momento, ya son ocho las personas detenidas, otro más, le quitan su arma, le entregan su notificación, observe usted la cantidad de agentes involucrados en diferentes delitos, los están capturando sus propios compañeros en este momento, que lo que le quitan es su arma de fuego, la que de su equipo y posteriormente pues estarán trasladados a un juzgado correspondiente tal como usted lo lleva en su pantalla en este momento y ya les están notificando y también le están notificando en este momento. Otro más, acá, otro más está saliendo del auditorio, también los como les había reiterado es de que ellos fueron notificados que tenían que estar acá dentro del auditorio muy temprano, son de diferentes comisarías y al llegar acá pues ya vino Inspectoría General y está capturando a este grupo de agentes de la Policía Nacional Civil por cometer diferentes delitos, pero todo apunta que es por haber facilitado el trabajo, el trabajo de coyotaje a varias agrupaciones delictivas. En este momento a un oficial primero también se le está llamando, se le está entregando la notificación de su orden de captura, no lo puede creer, le indican ahí que por qué es que está siendo capturado, se le está entregando, ya son 10 los agentes que están siendo capturados en el auditorio como usted lo puede llevar en su pantalla en este momento. Es lo que podemos mencionarles y vamos nosotros continuar con esta información, 10 detenidos ya, usted lo lleva en su pantalla en el auditorio, 11 más, ahí viene otro más que están capturando, 11, 12 son los agentes ya detenidos en este momento como usted lo lleva en su pantalla y estamos nosotros dentro de la dirección general de la Policía Nacional Civil donde se está llevando este mega operativo dentro de esta institución para capturar hasta esta cantidad de agentes. Se habla del promedio de 20 los agentes que están siendo capturados en este momento. Más adelante volveremos con más detalles de esta información. Sí, vamos a tratar de conversar con las autoridades ya para oficializar sobre estas capturas que Inspectoría General está realizando. Está con nosotros Edwin Monroy para que nos pueda dar detalles. Inspector. Gracias, muy buenos días, licenciado García, amigos televidentes, como ustedes pueden darse cuenta, pues, dando continuidad al plan cero tolerancia y a la corrupción dentro de las filas de la institución policial, pues, este día se lleva a cabo un operativo donde alrededor de 10 efectivos policiales están siendo, pues, puestos a disposición de juez competente, están siendo notificados por parte de Inspectoría General que son los encargados de realizar estos controles internos dentro de la institución. En breves momentos estaremos ampliando la información. Esto, pues, están sindicados de algunos delitos de tráfico de personas. Y, por supuesto, estaremos dando a conocer qué juzgados emiten la orden, con qué fecha y cuáles son los delitos puntuales de los que a ellos se les acusa al licenciado Marvin. Muchas gracias, Edwin Monroy, pues, que ya escucharon ustedes. Más adelante le estaremos dando detalles, nombres de todos los agentes que están siendo detenidos, quienes fueron citados acá al auditorio y posteriormente detenidos por Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales.